Buenavance presenta el programa de vacunación y esterilización de perros y gatos en Aguascalientes. El director de Salud Pública Municipal, Francisco Ortiz, afirmó que hasta la fecha se ha vacunado a 55.000 mascotas, con una proyección de llegar a los 60.000, cuando en el 2014 se aplicaron 48.000 vacunas. Son operativos permanentes que tenemos en las diferentes colonias, nosotros dividimos la ciudad en cuatro sectores, andan nuestras unidades de manera diaria y además prestamos el servicio en el Departamento de Salud y Bienestar Animal. En cuanto a la esterilización, refirió el año pasado, se practicaron 441, mientras que en lo que va de este 2015 han sido 449, es decir, un 12% más a comparación del año pasado, recalcando que ésta tiene un costo de recuperación de 486 pesos. Ambas medidas, dijo, son de vital importancia para los ciudadanos. Prevenir la transmisión de zoonosis, que en este caso es la rabia, es un problema que hemos erradicado, tenemos erradicado desde hace muchísimos años nosotros aquí en el municipio, y bueno, pues debemos de no bajar la guardia en este aspecto. Y por el lado de las esterilizaciones, pues también, porque si no tenemos conciencia de esto, pues estamos abonándole a la sobrepoblación, tanto canina como felina. Afirmó, al haber sobrepoblación, se incrementan los problemas de salud pública. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.